Esta hora en Oriente Noticias, momento de escuchar la voz de la comunidad. Nos acercamos a los diferentes puntos del Oriente Colombiano para saber qué le preocupa a los ciudadanos. Y en esta oportunidad la comunidad del barrio Aeropuerto sigue denunciando los constantes robos que se vienen presentando en las viviendas y locales comerciales. Ante esto, los habitantes afectados piden más pie de fuerza para su sector. La aparición de grafitis en barrios de la ciudad de Cúcuta vuelve a sembrar zozobra. Varias viviendas han aparecido con siglas alusivas a las autodefensas gaitanistas de Colombia. Este hecho tiene preocupado a los habitantes, pues no se tenía presencia de esos grupos. Ya en el barrio Aeropuerto se han presentado hurtos, robos a personas, atracos, a locales comerciales y a viviendas. Será solicitado a la policía metropolitana mayor pie de fuerza, aumentar la policía o el cuadrante en dos unidades más para evitar tantos hurtos y atracos, ya que el barrio Aeropuerto cuenta con 24 calles y 8 avenidas. Desde la seguridad ciudadana se está trabajando para mantener el orden y la tranquilidad en las diferentes zonas y comunas de la ciudad. Por parte de las autoridades, los operativos de control, pero también avanza todo lo relacionado con la investigación. Por supuesto desde Cijín, desde Fiscalía, pero también desde Cipol, de la Policía Nacional. Esto conllevando a dar con los autores de estas acciones y por supuesto las acciones también relacionadas con la prevención en temas del delito en esta zona de la ciudad, parte de la Comuna 6, también de la Comuna 7, donde se está haciendo presencia de una manera importante por parte de la fuerza pública. Se espera que se tomen medidas preventivas ante los posibles hechos delincuenciales derivados por los anuncios realizados por los posibles grupos armados.